Muchísimas gracias, Erika, de nuevo por no haber agotado tu tiempo. Sé de la crueldad que supone para un ponente que le recorten el tiempo que tiene para exponer un trabajo sólido y fundamentado, como todos los que estáis llevando a cabo en la mesa, pero el tiempo es el tiempo implacable siempre contra nosotros, incluido contra la ciencia. La siguiente exposición que vamos a tener corresponde a Teresa Heredero Campo, que es doctoranda de la Universidad de Salamanca dentro del programa de doctorado de principios y bases de modernización del derecho patrimonial, realizando su tesis en la actualidad sobre derechos fundamentales afectados con el uso de las tecnologías y también actual personal colaborador de la Cátedra de Seguridad Telefónica y de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca. El tema sobre el que Teresa nos va a hablar en este caso va a ser el derecho al olvido. Es el tema, desde luego, evocador, con el que seguro que también vamos a disfrutar en la siguiente ponencia. Como ha dicho tu compañera anterior, Teresa, diez minutos a partir de este momento, cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, agradecer rápidamente al director académico, don Federico de Mata, la oportunidad que me ha brindado al poder estar hoy aquí con ustedes, por toda su amabilidad y por su disposición. Agradecimiento que, por supuesto, hago extensivo al comité organizador, el cual ha llevado a cabo una labor encomiable para que esto se pudiera llevar a cabo y a la vista hasta el éxito tan rotundo que ha tenido. Estoy segura que va a ser el primero de muchos fórum. Ruego, me disculpéis, voy a ir un poco volada porque si no, no hay tiempo para hacer la exposición. Sin más dilación, entramos en materia. El tema elegido ha sido el derecho al olvido, derecho al olvido entendido de forma digital, aunque bien se podría haber llamado derecho al olvido más vale prevenir que curar. Seguramente si yo les contase a ustedes una historia, tarde o temprano la acabarían olvidando. Sin embargo, Internet no olvida. ¿El por qué del tema? Porque considero que es de extraordinaria relevancia y absoluta actualidad. La pregunta con la que empecé a estudiar este tema es ¿Es lícito que nos veamos obligados a sentirnos perseguidos por nuestro pasado? Lo que voy a pretender en los próximos minutos es hacerles reflexionar sobre la importancia que tiene facilitar datos en la red. Los ejes de mi exposición serán tres. En los primeros minutos dedicaremos a una exposición conceptual del término derecho al olvido y de dato de carácter personal. Un brevísimo apunte normativo como segundo eje. Y finalmente se concluirá la exposición con una clara ponderación de derechos, de libertad de expresión, intimidad y protección de datos. El análisis conceptual se centra en datos de carácter personal en un primer momento. Respecto a la definición no me detendré porque juristas e informáticos todos sabemos más o menos a qué se refiere o qué se entiende. No obstante, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que esto de información concerniente a personas identificadas o identificables. Sí que me interesa detenerme algo más en el término derecho al olvido, que como tal no es más que una representación del derecho a la cancelación de los datos. Aquellos datos que no queremos que aparezcan en la red y su legal reconocimiento permitirá que cualquier individuo pueda cancelarlos o cancelar sus antecedentes informáticos. La información que un día quedó registrada y que ahora no nos interesa que esté en la red. Véase la foto que he puesto anteriormente. Respecto a la problemática actual en torno a la intimidad y a las redes sociales. Hay que saber que Internet contribuye de forma activa y notable al desarrollo de procesos informáticos. Sin embargo, uno de los riesgos que entraña para el usuario es que este no solo facilita información de forma consciente, sino también de forma inconsciente mientras navega. Muchas veces el poder participar de las múltiples herramientas de Internet, foros, blogs, hacernos un perfil, consultar una información, ofertas laborales, no requiere que nos registremos en la página y demos una serie de datos personales. Las preguntas que se plantean son ¿Qué ocurre con los datos que facilitamos? ¿Dónde van a parar? ¿Leemos las políticas de privacidad o realmente clicamos y pasamos de leerlas? ¿Somos realmente conscientes de la cantidad de datos que sobre nuestra vida privada circulan en Internet? Por poner algunos ejemplos de las últimas noticias que reflejan toda esta problemática, todos conocemos el caso del estudiante de 24 años que ha forzado a Facebook a mejorar su privacidad. Después de 24 denuncias, recuperó 1.222 páginas en un CD con datos privados, informaciones, incluso conversaciones que él había borrado y que realmente no estaban borradas. Otra noticia que encontré con respecto a la aplicación de móviles para Twitter es que la aplicación guarda datos privados de sus usuarios. Entre esos datos, números de teléfono, correos electrónicos y por supuesto todos los usuarios de la agenda que tenemos. Como última noticia, publicada apenas hace unos días, va en relación con la aplicación telefónica más popular de mensajería instantánea, todos sabéis a qué me refiero, al WhatsApp, su sistema de cifrado deben de saber ustedes que es prácticamente nulo y es muy fácil acceder a la información de los usuarios. Además, es importante saber que las conversaciones que se almacenan, pese a eliminarlas del registro, continúan en una base de datos. Consejo, no se hagan famosos si no quieren que salga la información. Parece lógico que muchos internautas muestren un cierto grado de preocupación ante estas noticias y cada vez sean más los usuarios que deciden restringir el acceso a sus perfiles. Según datos oficiales, las reclamaciones se han multiplicado en más de un 200%, aunque nos sorprende si tenemos en cuenta los datos. Facebook, por ejemplo, tiene ahora mismo 800 millones de usuarios, seguido de otras redes sociales como Bebo, MySpace, LinkedIn y, como no puede ser menos, la red social española Twenty, aunque con 13 millones. Cada vez son más las personas que piden que sus datos sean eliminados de la red de forma permanente, ya que una información descontextualizada nos pueda acarrear problemas no solo personales, sino también sociales y laborales. Encontrar un trabajo ya no solo depende de nuestro currículum, también depende de lo que Internet pueda decir de nosotros. Pero no solo se trata de borrar los datos contenidos en una red social, sino todo el contenido que aparezca en Internet asociado a nuestra identidad digital. Los motores de búsqueda con respecto a la indesación de contenidos son fruto en gran medida de las aportaciones realizadas de los propios usuarios. Basta poner en Google Teresa Heredero para que os salga el site, si he tenido alguna sanción administrativa, si me he presentado a alguna oposición o si tengo alguna sanción de tipo penal. ¿Con qué normativa contamos para podernos defender? Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer alusión a la primera norma europea que marcó la línea a seguir en materia de protección de datos. Es el Convenio 108 del Consejo de Europa, más conocido como el Convenio de Protección de las Personas en lo Relativo al Tratamiento de Datos Personales, que entró en vigor el 1 de octubre de 1985, llame la atención la fecha. Sobre la base de estos principios que contiene el Convenio, la Directiva 9546, Relativa a Protección de Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, es el texto de referencia a escala europea. En relación con la legislación española, todos conocimos la Ley Orgánica 15 barra 1999, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que supuso la transposición de la Directiva Comunitaria a la que antes se ha hecho mención 9546. ¿Qué pretende? Pues la Ley Orgánica pretende garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, en especial menciona el honor a la intimidad personal y familiar y todo lo concerniente al tratamiento de datos personales. Si bien es cierto, las normas citadas hasta la fecha no contienen o no recogen expresamente un derecho al olvido, sin embargo, en este sentido, el Borrador de Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea ya sí lo contempla como un derecho que tienen todos los titulares de datos, derecho a ser olvidados y a ser borrados, entendiendo por tal que todos los datos que fueron un día facilitados pretenden ser ahora cancelados a petición de los interesados o bien porque ya no quieran tenerlos o bien porque el periodo de almacenaje ya ha expirado. Los antecedentes informáticos dejarían de estar accesibles en la web y por lo tanto tampoco serían indesados en los buscadores, con lo cual mataríamos dos pájaros de un tiro. El Borrador contempla el derecho al olvido en el artículo 15 y el precepto contiene una mención expresa que el interesado podrá suprimir todos aquellos datos que no sean necesarios y pedir su retirada cuando el periodo de almacenamiento haya sido expirado. Por último, el último eje, la ponderación de derechos respecto a la intimidad, a la libertad de expresión y a la protección de datos. Ya para terminar, con la cantidad de información que circula en la red, no parece difícil o complicado que algunos de los derechos constitucionalmente reconocidos como derechos de la personalidad o de la persona sean vulnerados. Por un lado, sobre el derecho a expresarse libremente. Internet supone uno de los medios más fáciles para que nos podamos expresar con plena libertad, decir lo que opinamos o pensamos acerca de una persona. Reduzco. Ponderar los intereses en conflicto, por lo tanto, no es una tarea fácil y determinar cuál de ellos debe prevalecer es una cuestión cuya solución dependerá de las circunstancias en cada caso y de cada tipo de información que se vea comprometida, es decir, el carácter, si ésta tiene carácter de público o no tiene carácter público. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha pronunciado a tal respecto en multitud de sentencias y tiende a dar preferencia a la libertad de expresión frente a otros derechos constitucionales tales como el derecho al honor o la intimidad, siempre que sean hechos comunicados en los distintos medios y que sean veraces. Sentencias, por ejemplo, 6 barra 1988, 105, 1990, no me detengo más, están de todas formas en el trabajo, se lo puedo facilitar. A ser en su contrario, la intimidad prevalece en los casos en los que se trata de hechos o de personas no públicas o cuando la información no es veraz, lo cual parece lógico. Siguiendo esta misma línea, varias de las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos han considerado que, aunque se pueden encontrar informaciones publicadas que hayan sido contrastadas y sean veraces, al no referirse a asuntos públicos, no pueden estar en la red. En resumen, todo parece apuntar a una clara ponderación del derecho a la intimidad a través de la protección de datos en contraposición a derechos de información o de libertad de expresión. La jurisprudencia anteriormente señalada también aboga por esta línea. En definitiva, en la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos, los usuarios de Internet, parece que no tenemos ningún medio de control sobre nuestros propios datos. Sin embargo, el reconocimiento de un derecho al olvido digital, aunque no sea la panacía universal, sí que opera en la práctica como una buena herramienta complementaria a los mecanismos ya existentes en la misma línea, a través del artículo 16 de la Ley Orgánica de Protección de Datos a los que me he venido refiriendo, a la rectificación, a la cancelación, oposición de datos y demás. Y como última reflexión, creo que es fundamental ser conscientes del hecho de que las políticas de los sitios web hay que leerlas y a veces olvidan el deber de informar como pilar del consentimiento válidamente otorgado. Todos nos vemos perjudicados ante tal circunstancia, tenemos que ser conscientes y por eso es importante que aboguemos por un mayor conocimiento y arraigo de la cultura de protección de datos, porque como decía al principio, más vale prevenir que curar. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.